Hola, ¿qué tal? Bueno, chavales, lección rápida. ¿Cómo poner nuestro carrito, ya sea la Easy Boys o sea de la marca que sea? Este la verdad es que es muy, muy cómodo. Si lo ponemos solo. Vale, ahora ya lo tenemos puesto, simplemente ponemos en talla y lo sacaremos. Para ponerlo, lo mismo. Si tenéis el carrito en el suelo, no os compliquéis en levantarlo o tal, hacer equilibrio. Simplemente lo cogéis de alguna maneta, lo solucáis, lo agotáis con la pierna, con las manos, los ponéis. Sobre todo es importante poner el carrito antes de cargar nada en el carrito. Si os bajáis, la volcada. Simplemente apoyáis con el carrito, que vamos a hacer. ¡Caya! La jornada en la que se trataba de desvirgar a nuestro compañero Dani, jornada muy tranquila, calma chicha, solo hemos visto actividad en la entrada del puerto que lógicamente a la que nos han visto pescar con los calles nos han echado en cero coma, a la tercera tirada ya estábamos fuera. Había algo de actividad de jureles comiendo muy pequeño y detrás de los jureles algún que otro a un jugote chiquitito chiquitito pero bueno viendo la nula actividad que la sonda no me funcionaba y el día fantástico que hace para navegar nos hemos optado por soltar el fondo y intentar a ver si hay alguna todavía, alguna sepia por ahí despistadilla y así ha sido, ya hemos engañado la primera, también con el duel Hardcore LG Minnow. Hemos engañado a algún que otro serranito y alguna que otra vaca serrana. Ya es la ultima vez que se lo dejo ya. Mira que le digo, no me pases de 30 nudos cuando estés llegando al puerto. Y nada, ni caso. Antonio, que no te lo dejo más. 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 No te lo dejo más.